Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de webinars que desde Fundescent Business School estamos dando. Yo me llamo Luis Ángel, soy el encargado de presentar esta serie de webinars y hoy tenemos 27 de agosto, hoy jueves, a estas horas de las 3 de la tarde, que ya sabemos que es un esfuerzo que estéis todos aquí, sin embargo, pues os agradecemos que estéis y que nos acompañéis. Hoy tenemos un webinar que se llama Modelos de Negocio en Internet y tenemos a un excelente profesor, a mí siempre me gusta consultar su LinkedIn y aquí lo vemos, es César Mariel. ¿Qué es César Mariel? ¿Qué es César Mariel? César Mariel? César Mariel para que nos hable de esto que interesa tanto ahora y que quizás mucha gente se toma demasiado a la ligera, el vamos a hacer un negocio en Internet, vamos a poner una tienda online y vamos a ponernos a vender, cuando lo que hay que hacer realmente es un buen plan de negocio y el diseñar, el tener preparado un modelo de negocio, tener decidido de qué manera vas a rentabilizar tu presencia en Internet y tus proyectos. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te oigo perfectamente y te oímos todos. Ya no me enrollo más, César, que lo que queremos es que nos des tu ponencia y aprender de todo lo que nos vas a contar. Te voy a convertir en presentador. A ver, estamos... Espera que he perdido el cursor. Muy bien, os recuerdo a todos que si queréis hacerle alguna pregunta a César, tenéis en vuestro panel de GoToWebinar una pestañita, una ventana para realizar preguntas. Yo se las puedo trasladar después de que termine su ponencia. Ahora te vemos, ya estamos viendo tu pantalla, así que adelante, cuando quieras. Genial. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, dependiendo del país en el que se encontréis. Bueno, cuando me propusieron hablar de modelos de negocio en Internet y sobre todo de cómo enfocar todas las nuevas tendencias que están ocurriendo en el mundo de Internet, pues es imposible reducirlo a media hora o una hora de clase. Con lo cual, lo que intenté es mostraros, por ejemplo, la manera en la que plasmamos los negocios nosotros desde Edistrace o desde Cadenalia, que ha sido el vivero de ideas de la empresa, y cómo creo o cómo me gusta hacer el planteamiento a mí sin tener que emprender largos planes de empresa, que al final son, bueno, de dudosamente veracidad. Es decir, para mí, un plan de empresa nunca supera el primer contacto con el cliente, con lo cual nos podemos estar redactando unas 50 o 60 páginas, que después, en el momento que llega la verdad y en el momento que te encuentras delante de un cliente, te das cuenta de que, bueno, pues el approach, el acercamiento no es el correcto, el modelo de negocio no es como tú habías pensado, la forma en la que le vas a facturar o la que vas a venderle no es la misma, el valor que él cree que piensa de tu producto es totalmente distinto, y por eso necesitamos algo muchísimo más rápido. Y esto es algo que Lean Startup nos ha venido y nos ha dado en una forma muy sencilla para poder plasmar modelos de negocio. Con lo cual, lo importante que tenéis que tener claro es, lo primero de todo, es que, bueno, no tengáis miedo a fallar, no tengáis miedo a tener un problema y no poder llegar a solventarlo, por eso siempre digo que fracasa rápido, fracasa pronto, pero sobre todo fracasa barato. En España está mal visto el fracaso, no es de mi intención el decir que hay que fracasar para poder conseguir el éxito, ni mucho menos, pero para mí el fracaso está demasiado dramatizado. La palabra fracaso solamente se da cuando ya has cerrado, cuando has olvidado. No. Para mí hay que ir fracasando diariamente en pequeñas porciones para ir modificando tu modelo de negocio lo más rápido posible. Como bien dice Dave McClure, las startups no son una pequeña versión de una gran empresa, simplemente son empresas que funcionan muchísimo más rápido, que toman decisiones muchísimo más rápidas y que aceleran y cambian la forma de ver las cosas. Es por ello que, para mí, la definición de emprendedor, porque un emprendedor somos todos aquellos que tengamos una forma de vista distinta. Es aquel donde ves oportunidades a donde nosotros solamente ven problemas. La gente nos ha querido decir que un emprendedor normalmente son los autónomos, la gente que trabaja por su cuenta. Pues no, la verdad es que no es así. La verdad es que, para mí, un emprendedor es tener ganas de cambiar las cosas. Por eso siempre pienso que en España deberíamos de tener 47 millones de emprendedores. Uno de los sectores que más está creciendo es el sector de la alimentación. Es uno de los modelos de negocio que últimamente estáis viendo que está modificándose más rápidamente. Y es por ello que me gustaría dejarlo como tip para todos aquellos que podáis estar interesados en cómo hay que cambiar la forma en la que compramos, comemos, disfrutamos, vendemos o distribuimos los productos alimentarios porque hay una gran tendencia en modificar todos estos sistemas. Yo acabo de regresar de San Francisco ahora mismo. El domingo pasado regresé y ya he hecho de menos la manera de poder comprar y tener la compra en dos horas aquí, que aunque aquí hay productos ya en Valencia que ya lo están haciendo. No solamente eso, sino el poder reservar la mesa desde mi casa, el poder saber exactamente cuáles son las horas que hay más gente en un restaurante, el poder hacer el pedido de cualquier tipo de pedido de comida a domicilio. Hay muchísimos modelos que se están importando a España y que están funcionando como pueda ser el modelo de Just Eat, pero hay muchísimo camino todavía por emprender. Con lo cual, vayamos a la base y a lo principal. ¿Qué es para vosotros un modelo de negocio? Es la pregunta que siempre hago yo. Para mí un modelo de negocio simplemente es una forma conceptual en la cual un individuo o un individuo o una empresa define la forma en la que va a crear valor para un usuario y a su vez, y no dejando de ser muy importante, convertirlo en ingresos. Es decir, lo más importante que tenemos es el cliente. El foco, nuestro foco, tiene que ser en innovar con el cliente, en mejorar la vida con el cliente. Tenemos que venderles la solución al problema que tienen, no venderles nuestro producto. Y ese es uno de los problemas que tenemos normalmente todos cuando nos lanzamos al mercado. Picheamos sobre el producto, picheamos, es decir, hacemos un speech, hablamos sobre nuestro producto y nuestro producto hace esto y nuestro producto hace esto, pero no nos preocupamos exactamente por qué problema tiene el cliente y cómo vamos a solucionar ese problema. Por eso también, otra forma de describir el modelo de negocio o decir qué es lo que hace es describir el modo en que una organización crea, distribuye y captura la atención de un segmento de mercado. ¿Por qué un segmento de mercado y no todo el mundo? Pues principalmente porque creemos que es muy importante para todos tener claro quién es tu cliente y tu cliente al inicio no puede ser todo el mundo porque el problema que tienes es que entonces estás vendiendo en el desierto. No tienes una propuesta de valor clara definida para alguien y esa propuesta no es recibida por tu cliente porque a lo mejor quieres pillar a todas las personas mayores de 18 años hasta 75 años que vivan en cualquier parte del mundo o en Alicante o en Madrid. El problema no es ese. El problema es que lo que tenéis que tener que acotar es que no es lo mismo venderle a una persona de 18, a una persona de 24, a una persona de 35, a una persona de 40, a una persona que está soltera, a una persona que está casada, a una persona que tiene hijos, a una persona que no los tiene, a un amante del deporte, a un amante de la fiesta o un amante de las dos cosas en común. Es decir, cada uno de ellos tiene unas características. Y cuanto más podáis aterrizar vuestro modelo de negocio a cada uno de ellos, más sencillo y más barato os será llegar al éxito. ¿Y por qué digo que hay que focalizar en un segmento de mercado y no atacarlos a todos? No quiero decir que abandonéis todos los demás segmentos. Esos segmentos seguirán en unas siguientes y futuras oportunidades. Pero a la hora de hacer publicidad, a la hora de enfocar los textos de vuestros contenidos e incluso vosotros en el día a día, a la hora de intentar captar a los clientes, tenéis que tener claro que hay cosas que motivan más a otras para comprar ese producto. Y creo que es algo que es muy importante y que me gustaba recalcar en este webinar. ¿Cómo representamos esos modelos de negocio rápidamente y de una manera sencilla? Bueno, a través del Business Model Canvas que tanto Alex Hostelbarle como Ize Spikner plasmaron en el libro de Business Model Generation. Es una manera sencilla de plasmar un plan de empresa, los típicos planes de empresa de 40, 50, 60 páginas que estábamos comentando antes, en un solo folio. De una manera rápida, de una manera que sepas poder modificar cada una de las secciones y que puedas darle ese verdadero valor a cada uno de ellos. Es decir, si os fijáis, bueno, este es el libro, por si alguien lo quiere tomar nota, Business Model Generation. En español se llama Lienzos de modelo de negocio. Lo tenéis traducido, bueno, a muchísimos idiomas y la verdad es que no es un libro de lectura, sino es un libro de cabecera. Es un libro en el cual normalmente vais a tener que volver a tomar, a consultar, para ver exactamente de qué está hablando o de si esto puede encajar o no. Mirad, por ejemplo, para que veáis lo que es el Canvas. Tenemos a la parte, os lo voy a poner en el anterior, ¿vale? Tenemos a la parte derecha, que es por donde se empieza, es clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿A dónde va? Vamos a definir quiénes son aquellos clientes y por qué vamos a venderles a ellos. ¿Qué es lo que hace que nosotros sepamos más de ellos para poder llegar a ellos? Es decir, nuestros early adopters, que se llaman, aquellos que van a comprar por primera vez. Por otro lado, en el círculo central tenemos la barra de la propuesta de valor. La propuesta de valor, que es el regalito representado que hay en el centro, es qué es lo que vosotros, vuestro producto, vuestra solución, vuestra tecnología ofrece a ese cliente mejor que los demás. O al menos que se pueda notar, que tú creas que realmente vuestro cliente puede percibir que vosotros estáis ofreciendo ese valor. Es importante para aquí el salir fuera de vuestro edificio, ir directamente a testear y probar que es verdad que aquello lo están apreciando. Ojo con las falsas verdades, con los amigos que nunca os van a decir que, bueno, esto es una locura o este producto yo no lo compraría. Es decir, aquel que realmente no os conoce os podrá decir una verdad mucho más grande sobre vuestro producto. Donde está el camión vemos representado lo que es el módulo de canales. Es decir, cómo llevas la propuesta de valor que estás ofreciendo a tus clientes. De qué manera lo vas a ofertar, de qué manera lo vas a presentar, de qué manera vas a hacer lo que pueda ser comparado con otras sub... Porque estás en internet, ya está... o no. Bueno, pero si estás en internet la manera de comparar tu producto es muchísimo más rápido. Y sobre todo, cómo vas a intentar fidelizar, cómo vas a intentar hacer el servicio post-venta. La fidelización va más en la parte de cómo retenemos a los clientes o el corazoncito. Es nuestro bloque más importante. Es decir, qué vamos a hacer. Está claro que va a ser una atención perfecta, que va a ser una atención cuidada. Pero intentad ir un poquito más allá. Es decir, cómo hacemos que nuestra propuesta de valor haga que nuestro cliente sea recurrente. A partir de ahí, abajo del todo donde tenéis la caja, es los ingresos, dónde están nuestros ingresos, de qué manera ingresamos el dinero. Es decir, puede ser por venta directa, puede ser por suscripción, puede ser por distintos modelos de consultoría, por horarios, por... Hay tantísimos modelos distintos de ingresos, de formas de ingresos como proyectos. Yo ahora después os enseñaré rápidamente una serie de proyectos que me han encantado, que son tendencia... Bueno, o han sido tendencia durante este año y que creo que tenéis que ir dándole una vuelta de tuerca para pensar en otros modelos que os puedan interesar. Después, tanto recursos como actividades. Recursos y actividades clave, que son tanto el obrero que está haciendo el cubo, el hoyo, perdón, que son las actividades, como el que está justo debajo. Que son los recursos. Recursos pueden ser humanos, físicos... Es decir, ¿qué necesitáis? ¿Qué os hace falta? ¿Cuáles son cada una de las cosas que necesitáis para poder que esa propuesta de valor llegue a través del canal al cliente? Necesitamos definir todo de una manera muy sencilla. Y las actividades, es decir, ¿qué cosas? Acciones de marketing, publicidad, acciones de growth hacking, no sé. ¿Qué actividades tenéis que realizar para, o patentes, por ejemplo, para poder que vuestra propuesta de valor llegue a vuestro cliente? Por último, los anillos son los partners, o lo que yo suelo llamar la competencia. Muchas veces hay que unirse a vuestros competidores para poder presentar una propuesta de valor muchísimo más clara, o muchísimo más directa, o muchísimo más barata simplemente. O al menos para probar algo y ver después si queréis continuar por ese sector o no. Para eso son los partners. Partners pueden ser bancarios, pueden ser de proveedores estratégicos. Y es muy importante en este sector que, si tenéis algún partner que sea estratégico para vuestra propuesta de valor, lo podáis, de alguna manera, buscar un sustituto. Es decir, si es estratégico totalmente, yo me sentaría con él y hablaría con él de otra manera distinta. Y quizá, a lo mejor, lo que tenéis que hacerlo es hacerlo participe de la empresa. En ciertos momentos es interesante, pero tampoco es aplicable a todos los modelos. Pero, ojo, con aquellos partners que son estratégicos, que sin ellos no podéis presentar la propuesta de valor a vuestro cliente, porque entonces estaréis atados con ellos de por vida. Y, por último, los costes. ¿Cuáles son vuestros costes? ¿Cómo vais a afrontarlos? ¿De qué manera vais a contrarrestar esos costes con los ingresos? Y tener claro qué os va a costar y qué no. Con esta hoja tenéis exactamente lo que es un plan de empresa. ¿No os hace falta nada más? Algunos dirán, bueno, pues a mí me hace falta el modelo de competencia, a mí me hace falta también mostrar la ventaja diferencial o el problema y la solución. Correcto. Ese es el Lean Canvas. Y es otro Canvas que también os recomiendo. No he tocado ese tema hoy por el tiempo que tenemos y porque me gustaría más mostraros algunos ejemplos que pueden ser más interesantes. Como veis, el modelo está dividido en dos partes. Vuestra parte creativa y vuestra parte racional. La parte derecha la tenéis entera para poder pensar, crear, hacer algo nuevo. Y la parte izquierda es más la racional con la cual la tenéis que pensar más estratégicamente. Con lo cual nadie os puede decir a partir de hoy que no sois creativos porque siempre vais a tener una parte creativa que vais a mostrar. Bueno, hablando de distintos modelos, os enseño el modelo basado en low cost. Los modelos basados en low cost al final son modelos que están funcionando desde hace muchísimos años pero ahora están subiéndose a un carro que se llama diseño. Y no por ser low cost tiene que ser de mal diseño. Con lo cual, como veis, el funcional son productos que se realizan en menores cantidades para mantener precios más bajos. Son números con funcionalidades limitadas. Hacen una, dos o tres acciones pero las hacen muy bien. Y lo que hacen es que buscan usuarios que no tengan experiencia, usuarios que no sean profesionales. Algo sencillo para poderles mostrar un producto simple que sea complicado de utilizar. Es importante también que sean eficientes energéticamente. Robustos. Porque hay algunos de ellos que se van a utilizar en las zonas más, bueno, más peligrosas o más rocambolescas de cualquier parte del mundo. Con lo cual, en las zonas en condiciones duras. Y lo que hablábamos del diseño. Muy importante. Muy importante el diseño. No hay nada que haga más que convencerse a una persona que ese impulso inicial de ver el producto y que ese producto sea bonito. Hay algunos que vais a estar en contra en algunos ejemplos que os voy a mostrar. Pero si hablamos de precio, hablamos de la funcionalidad y hablamos de conforme es el diseño acorde a los productos que existían antes en el mercado, en esa misma gama, lo veremos. Bueno, como os decía, el barato es el rey, sencillez y comodidad, que sea sencillo y fácil, diseño y sostenibilidad. Por ejemplo, no sé si conocéis los proyectos de One Laptop Per Child, de Nirolas Negroponte, Cherrypole, The Classmate PC. Todos estos al final lo que basan es de intentar proporcionar ordenadores o equipos de estaciones de trabajo a lugares del tercer mundo de una manera sencilla y barata. ¿Qué ocurrió? Que no solamente los países del tercer mundo adoptaron estos productos. Estos productos también fueron adoptados por otros países más desarrollados, pero que a su vez tenían la necesidad de incorporar en escuelas, en zonas rurales, en zonas más desprotegidas, este tipo de tecnología para que los niños pudieran seguir continuando estudiando o para que sus mayores no estuvieran tan perdidos en la brecha tecnológica. Como veis también, en automoción tenemos distintos ejemplos. Tenéis el Dacia, que es de la marca Renault. Ha sacado productos y coches, la verdad, que muy asequibles para el mercado en el que se encontraban y con una calidad y con un diseño bastante acordes a lo que realmente vosotros estáis pagando con el precio. Después tenéis el Gio, que es este tipo de furgonetas que nacieron pensadas para la India. No sé si os viene a la cabeza la típica moto que está cargada de muchísimos productos detrás y que solamente se ve al hombre conduciendo un pequeñito detrás de una montaña de productos. Pues Gio lanzó esta camioneta por un valor de casi 3.000 dólares más o menos para que en India la gente pudiera comprar este tipo de vehículos para no tener que, por un lado, ir con las motocicletas tan peligrosamente. Y estos son algunos de los ejemplos. Me sabe mal que sea así directamente y no podamos preguntar. Dios, si Luis Ángel tienes alguna duda yo puedo ir parando, no tengo ningún problema. Me habláis por el chat y que también lo estoy viendo y sin ningún problema paro. Bueno, no te preocupes. Y puedo preguntar alguna cosa más, más detalladamente. Vale, genial, gracias. Bueno, como veis aquí tenéis el canvas. La presentación la enviaré a Luis Ángel para que la deje disponible a todos los que habéis asistido para que lo tengáis y que lo podáis ver tranquilamente. Pero vamos, he intentado mostraros bajo el canvas cómo iría cada una de las partes y qué sería importante, a muy grosso modo. Cuando hagáis el canvas de vuestro proyecto, creo que tenéis que entrar muchísimo más en detalle. Pasamos al siguiente. Bueno, el proyecto Loon, no sé si lo conocéis. El proyecto Loon de Google es brindar internet en todas las zonas rurales o en todas las zonas más recóndricas, de brindar internet a través de globos. Son una especie de globos estratosféricos en los cuales hacen de repetidores de señales de internet y permiten a cualquier país o cualquier zona rural, a cualquier lugar, poder tener cobertura. Os recomiendo ver el vídeo, no lo vamos a ver ahora por el tiempo, pero os recomiendo ver el vídeo o buscar información porque ya hay vídeos en YouTube mostrando cómo hay muchísimas zonas que están comenzando a conectar a internet y ahí puede ser que estén vuestros próximos clientes. Los basados en una experiencia única son aquellos en los cuales tú, como dice el cartel de American Airlines, no te puedes descargar esto. Es ahora, es el momento, es en el momento en el que me encuentro y esto no sé si se volverá a repetir. Con lo cual hay cada vez más tendencias de poder asistir a ciertos eventos, a ciertos conciertos, a ciertos momentos que son imposibles de repetir o muy difíciles y eso una compañía como American Airlines, que no tiene nada que ver con la música, la ha utilizado para su campaña de promoción. Es decir, tú esto no te lo puedes descargar. Con lo cual lo que tienes que hacer es viajar con nosotros. Al final el no-will, que es lo que queremos ahora, es la gratificación instantánea, queremos estar en ese momento, queremos estar viviéndolo, pero queremos a la vez ser partícipes de lo que está ocurriendo, contar lo que estamos haciendo, pero también recibir algo a cambio por nuestra contribución. Las marcas se han dado cuenta y cada vez más están haciendo que compartas fotografías, que en ese momento puedas conseguir algún producto especial, único y repetible en ese lugar, con lo cual el online y la experiencia unida nos hace a tener algo, en un momento, en un determinado momento, que desaparece muy rápido, pero que genera unas expectativas de consumo increíbles. Yo decía, a ver, este verano he tenido la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de no poder asistir a los conciertos de ACDC en España y tengo un timeline en Facebook que la verdad que es que yo creo que han ido todos, porque eran vídeos y vídeos y vídeos y vídeos, y el momento de ellos están viviendo y que tú estás viendo desde fuera, hace que muchísima gente quiera consumir ese tipo de productos. Mirad, aquí hay unos ejemplos de novism, de ahora, de quiero el ahora, y uno de los que más me gusta es el Baker Tweet, este de aquí, que es un elemento muy simple, muy sencillo, una caja montada con Arduino o con Raspberry, no recuerdo bien, en la cual también podéis ver el vídeo, todos los empleados de una pastelería, cuando sacan un producto del horno, simplemente giraban la rueda, decían qué producto, la rueda decía qué producto es y cuando pulsaban el botón, automáticamente lo que estaban haciendo las redes sociales de esa panadería era publicar que en estos mismos instantes acabábamos de sacar unos croissants recién hechos. Entonces, el empleado no sabe, no tiene por qué saber utilizar Twitter, no tiene por qué saber utilizar un portátil, simplemente tiene que girar una rueda, pulsar un botón y automáticamente está haciendo publicidad. Shazam. Shazam es una herramienta, bueno, supongo que la conoceréis, es la típica, yo siempre digo que es el amigo que teníamos todos antes al cual le preguntamos, oye, ¿y esta canción cuál es? Pues gracias a ellos la verdad que muchos hemos dejado de ser preguntados o de preguntar siempre a todos nuestros amigos. Bueno, otro canvas que tenéis aquí, pero uno de los proyectos que me gustaría comentaros es Placeband, que además es un chico de aquí de la provincia de Alicante, bueno, realmente es de Murcia, Rai, y creo que está haciendo una nueva forma de vivir los conciertos, una forma en la cual tú te puedes sentir parte de ese momento, de ese ahora, en el cual, pues bueno, puedes entrar al concierto sin hacer cola, puedes obtener productos dentro del concierto que sean exclusivos de ese mismo momento. Como no, o mejor dicho, increíble, pero cierto, un artista te puede dedicar su última canción en el escenario por haber sido elegido a través de la aplicación, y la verdad es que Rai está haciendo un grandísimo trabajo, Rai es un dreamer también de Imagine que se encuentra ahora en Boston, uno de los chavales que también creo que ha cambiado muchísimo su forma de ver y su forma de pensar, y que creo que, vamos, que es un producto que al menos en Estados Unidos parece que está encajando y que creo que tiene muchísima vida, y que como todos, siempre nos gusta ser tratados de una manera distinta y poder disfrutar algo más el momento del concierto al que asistimos. Bueno, modelos más fiables que la publicidad tradicional. Yo no sé si todavía seguís confiando en los anuncios o confiáis en las opiniones. Yo creo que confiáis más en las opiniones, y sobre todo si son opiniones de la gente que conocéis. Es decir, una encuesta de Nielsen demuestra que el 90% de los consumidores online dan más confianza a las recomendaciones de gente que conocen que en otras que no. Y mientras que el 70% confía en opiniones que son publicadas en Internet. Es decir, no hace falta que conozcas a esa persona. Hay una avalancha de productos que se pueden revisar o se pueden dar la opinión Muchos de vosotros utilizaréis Foursquare o Yelp para comentar sobre espacios o lugares También TripAdvisor. Otros utilizaréis otro tipo de herramientas para comentar en las compras que hacéis a diario a través de Internet. Lo importante que tenéis que tener claro es que si vuestro producto es revisable normalmente, como bien buenos españoles, nueve de cada diez veces si es malo vamos a comentarlo y una de cada diez veces si es bueno lo vamos a comentar. Con lo cual siempre digo que una opinión buena vale por muchas, muchas malas. Pero bueno, en fin, espero que las malas sean las mínimas para todos. Pero a partir de ahí, pensad que hay una cantidad de productos todavía pendientes de poder revisar. Yo me he encontrado desde proyectos que están orientados a... Podéis decir qué os ha parecido este webinar o Rate My Teachers, es decir, vuestros profesores, los de secundaria, los de carrera, los de clases particulares o incluso los de máster. También ZocDoc, a vuestro médico. Yo soy de los que normalmente antes de ir a un médico intento ver si hay alguien que ha ido por allí o hay alguien que me puede dar una opinión de qué tal ha sido ese médico. ¿Por qué? Porque al poner tu cuerpo en manos de alguien es normal que tengas que tener algo más de confianza. Pero desde ahí hasta, bueno, ¿dónde puedo comprar los cartuchos más baratos? En printer.com te comparan no solamente los costes de los demás sino también te dan las opiniones, te hacen reviews, tú puedes dar el review de cada uno de ellos. Yo no sé qué ocurriría si aquí tuviéramos uno de operadoras y uno de seguros. Creo que probablemente los pondríamos a parir a casi todos y ninguna tendría buenos ratings. Pero bueno, como se veis, queréis lanzar vuestro proyecto, podéis pensar en ello. Hay muchísimos que, los que estéis orientados y pensando en e-commerce, hay muchísimos productos que, como por ejemplo Ecomi o Opiniones Verificadas, dan la opción para que puedas verificar que tu producto realmente es cierto, es decir, por gente que realmente lo ha consumido. Todo este tipo de plugins y de gadgets hacen que el usuario final tenga muchísima más confianza en vuestro producto que en otra cosa. Por otro lado, los mercados son conversaciones. También importante que hablemos de la importancia de la gente, qué opina la gente, aunque no lo haga públicamente en mi web o lo haga públicamente en los sistemas de revisión, cada vez más la gente en Twitter, en Facebook, publica que ha estado en un lugar, no sé si habéis visto el último follón que hubo por una nota, por un ticket de venta en un foro de gastronomía, en el cual decían que había sido un robo y tal, y hubo opiniones muy divididas en las cuales unos decían que, bueno, sabes lo que es, es un lugar de tendencia, si no quieres que te cobren ese dinero no vayas, y otros decían que era simplemente aprovecharse de la gente y no aportaban ningún valor. Al final, los consumidores son los que hablan, las empresas son las que rectifican o las que no, las que se ratifican. Es decir, hay un billón de sugerencias, quejas, comentarios, preguntas online que nadie ha hecho caso, y siguen habiendo diariamente muchísimas más, con lo cual es el momento en el que a través de estos medios tenemos que escuchar, tenemos que ver qué es lo que dicen, tenemos que intentar buscar las herramientas para poder recibir todo ese feedback que nos puede hacer modificar, cambiar en ese pensamiento link que tenemos, en esa mejora continua a través de nuestro cliente, e intentar convertir un cliente cabreado en un cliente satisfecho, de alguna manera rápida y de alguna manera menos costosa. Es decir, sí, a veces, ostras, es que yo no tengo tiempo para todo. Hay miles de herramientas que os dan alertas, que os hacen monitorizar este tipo de comentarios, y no sé, supongo que habréis hecho una búsqueda de vuestro nombre, de vuestro negocio, de vuestra empresa, empresa o de cualquier cosa en internet, y habréis visto información que ni os imaginabais que estaba por allí. Con lo cual, si reaccionamos ahora de preguntas que hacen en estos momentos, la verdad es que la satisfacción es tremenda, y sois vosotros los únicos que tenéis esa posición para poder hacerlo. Con lo cual yo os animo a que le deis una vuelta de tuerca, porque hay muchísimas ideas que pueden salir de ello. Y por ejemplo, Starbucks junto con Salesforce, sacaron una plataforma en la cual decían, bueno, nosotros hemos innovado la forma en la que la gente toma el café, caro, pero café, con lo cual vamos a ver qué es lo siguiente que quieren nuestros consumidores antes de que venga un tercero, nos coma el mercado y nos quedemos en la, perdón, y nos quedemos en la posición de fuerza que tenemos ahora. Bueno, a través de ello obtuvieron una cantidad de feedback tremendo, muchísimo orientado en el tema de la responsabilidad social, también orientado en la eficiencia energética y en cómo cultivaban el café y de dónde sacaban el café. Starbucks publicó informes y lo más importante es que creó una tienda concepto en París en la cual estaba totalmente, bueno, era totalmente sostenible, el agua se recogía de las lluvias, todo el agua que se utilizaba dentro de las cafeteras era recogido de lluvias y filtrada, toda la energía que se consumía era a través de los paneles hora que disponía, con lo cual era aquello ideal que habían pensado los clientes y había propuesto. Está claro que nosotros no somos Starbucks, no tenemos la capacidad de inversión de Starbucks, pero a veces unos pequeños comentarios pueden hacer que realmente satisfacemos a muchísimos clientes. Nosotros, por ejemplo, en Edistrace usamos User Voice que ha sido comprado por Zendesk, básicamente es un chat sencillo que tenemos en nuestra web para poder atender a la gente, a poder generar tickets y a partir de ahí intentar satisfacer cuantas más dudas tengan dentro de la app. También lo tenemos en la web, pero lo más importante y la carga más grande de trabajo la tenemos cuando están dentro de nuestra aplicación. Perdón, los lanzados por la comunidad. Bueno, creo que aquí en España nos están prohibiendo muchos, pero los self-summers son aquellos que empezamos a vender cosas a través de Internet. Es decir, ofrecemos productos, ofrecemos cosas que otros pueden empezar a consumir. Yo soy usuario de Couchsurfing desde 2007. No, desde 2007 no, desde antes. Bueno, sí, porque en 2005 yo ya hice el primer viaje con Couchsurfing a través de Bosnia, Serbia y de Croacia y la verdad es que es una experiencia fantástica. La gente te ofrece su sofá para poder dormir y a cambio tú ofreces tu sofá en tu casa para poder dormir. Ese fue el primer inicio. A partir de ahí se generaron empresas como Airbnb, como Blablacar, como por ejemplo también Uber. Hay muchísimos productos, muchísimas cosas que están empezando a crecer. El swapping para intercambio de casas y lo que vemos aquí por ejemplo en Airbnb, no sé si habéis sido usuarios o usuarios o conocéis el modelo. Airbnb es un modelo en el cual tú puedes alquilar tu casa o tu habitación. Es decir, no hace falta que sea toda la casa entera. Yo he estado en París, en Londres, en Bogotá, en San Francisco, en Ámsterdam, en distintos sitios con Airbnb. No creo que sean competencias de hoteles, no creo que vayan a competir con hoteles. El usuario de Airbnb no encuentra mejor lo que está buscando en Airbnb, no lo encuentra en un hotel. Yo cuando quiero ir a un hotel directamente hago y reservo, o sea normalmente no suelo cambiarlo, pero cuando quiero vivir una experiencia utilizo Airbnb. Y los últimos casos han sido fantásticos, pero lo más importante del modelo de Airbnb no es solamente la economía colaborativa que trae consigo, sino los modelos de negocio encubiertos que tiene. Airbnb consiguió crecer, como veis aquí en 2009 se lanzó, el número de registrados había lanzado 300.000, hay 3 millones que se habían iniciado en 2012. Bueno, estos datos ahora son inmensamente superiores y uno de los cambios importantes fue porque vosotros cuando registráis un hotel veis unas fotografías fantásticas, veis algo que os gusta y en Airbnb las fotografías estaban generadas por los usuarios. Eran fotografías, bueno, que hacíais vosotros con vuestro móvil sobre vuestra casa. Entonces hicieron una prueba en Nueva York, lo que contactaron es crear una plataforma de contacto entre los dueños de las casas en Airbnb con una serie de fotógrafos y los fotógrafos ofrecían el servicio de fotografiar la casa, con lo cual tenían fotografías de altísima calidad para poderlas exponer en Airbnb a un precio más asequible porque Airbnb financiaba parte, pero la ventaja que Airbnb sacaba es que también obtenía casas verificadas. Entonces verificaba que ese hogar era ciertamente lo que estaban publicando a través de unas fotografías de calidad que hicieron que muchísima más gente registrara esos lugares y esas casas. Con lo cual, normalmente vemos que hay un modelo offline enganchado dentro de todos los modelos offline, online que vemos, hay un modelo offline por detrás que hace que realmente crezca en ventas y crezca en usuarios y en facturación. El modelo de Uber es el modelo con cualquier tipo de personas, era Uber Pop hasta que pasó, Uber Pop pasó, bueno, al menos en ciertos países pasó a mejor vida y ahora, por ejemplo, en San Francisco, yo Uber lo utilizaba a diario y ahora han lanzado una nueva versión que es Uber Pool, que lo que hace es que tú dentro de la ciudad de San Francisco el máximo que pagues sean 7 euros pero compartas tu viaje con otra persona, al máximo, al máximo personas que tú puedes traer son dos y la otra persona puede traer dos, con lo cual podéis ir los cuatro en un mismo coche sin que os conozcáis los dos y dos y los dos vais a ir a algún sitio cercano, normalmente ellos son los que mejoran el algoritmo diariamente para poder conseguir que esos sitios sean cercanos y el viaje se amortice y el conductor que es realmente el que está haciendo el servicio pueda obtener dinero extra por un viaje que a lo mejor normalmente hubiera costado solamente 7 dólares, con lo cual obtienen 14 por el doble por haber utilizado Pool. Bueno, y Cucinae Codivici, que básicamente lo que hacen es te traen un cocinero a tu casa, hay muchísimos proyectos como este, está también el proyecto de Kitschit que es uno de los que más me gusta, también lo probamos en San Francisco y la verdad es que es fantástico porque tienes la opción de traer el chef a tu casa a que venga a cocinarte o tienes la opción de que te traigan todo el menú preparado para una cena especial, vamos, no es comida a domicilio, estamos hablando solamente, estamos hablando de un menú traído por un chef, cocinado por él, preparado para ti y con unas características y unos precios la verdad que envidiables. Esta plataforma se lanzó también en 2012, bueno, cada vez hay más chefs registrados en todos los países y la verdad es que está creciendo bastante. Este es el proyecto que os comentaba yo de Kitschit, básicamente sigue estando solamente disponible en ciertas zonas de San Francisco pero creo que es un modelo que cada vez más en España va a funcionar. Tenemos cada vez más cultura gastronómica, cada vez hay más programas en televisión hablando de gastronomía, cada vez hay más gente interesada en tener un chef en su casa y vamos, básicamente creo que nuestros chefs españoles que son de lo mejor del mundo por no decir los mejores, ya han lanzado alguna cosa en común y creo que es tiempo para que aquellos restauradores que se encuentran en ciertas zonas como pueda ser Alicante, como pueda ser Valencia puedan empezar a ofrecer este tipo de servicios que ya lo hacen pero ofrecerlo a través de online y que sea de una manera más sencilla contratarlo y conocerlo porque hay muchísima gente que ya lo hace como por ejemplo el Varys Miralles en Alicante ya te organiza tus propios eventos y tus propias cenas en tu casa con la opción de tener un campeón de España de cocina en tu casa creo que es algo que por sí solo ya es importante Los focalizados en sostenibilidad no sé cómo vamos de tiempo a ver Luis, cómo vamos Vamos bien no te preocupes no quiero comerme el tiempo Vale, vale perfecto yo simplemente por si hay alguna pregunta que vale bueno los focalizados en sostenibilidad al final cada vez más lo que queremos es ser más ecopositivos fijaos que en mayo de 2013 la concentración de CO2 superó por primera vez las 400 partes por millón en la historia una auténtica burrada con lo cual en nuestro futuro cada vez más lo vemos con productos que sean menos contaminantes productos que den el mismo valor que nos están ofreciendo los productos que ahora mismo son contaminantes o sea no reduzcamos nuestra necesidad de ese producto por el hecho de que sea contaminante y bueno beneficien al medio ambiente y dejen un impacto realmente duradero y fantástico este vídeo sí que voy a intentar colocarlo para que lo veáis no sé si se oye sí, sí se oye ¿lo oís? sí, sí se oye ah, vale un poco bajito el problema es que no hay agua en Perú no es agradable y es contaminado Utec y la agencia para construir el primer billboard que producen agua de agua de agua de agua el billboard tiene una única tecnología que captura la humildad y se transforma en agua cada generador atrapa lo que es la humedad del ambiente de ahí pasa el sistema de oxígeno de gas cada tanque almacena el comedor de litros las dos máquinas para hacer este proceso y se va a almacenar todo en su planta el billboard ha producido thousands de litros de agua eso es el consumo de agua de hundras de familias por el mes que pongan en diferentes lugares que posible en cada nez en cada cabrillo en cada pueblo para que el agua sea generada por medio de las maneras algo que arreglar realmente nos da vida bueno pues como veis al final las marcas pueden estar interesadas en patrocinar más este tipo de billboards que que las que otros tipos porque realmente bueno pues ven como habéis visto como en Perú los que habéis tenido la suerte de poder estar en Lima que es una ciudad preciosa habéis visto que la humedad es auténticamente una locura y bueno este tipo de vallas que recogen el agua que la convierten en agua pura que pueda ser sana para poderla beber siempre es importante y al final las marcas si tocan ese tipo de productos siempre al final llegarán más al corazón del cliente más al corazón de las personas por ejemplo aquí este producto de los Países Bajos el Throw and Grow es una especie de confeti en el cual cuando tú tiras ese confeti en zonas por ejemplo que carques o lugares no tienes que recogerlo porque al final es orgánico y lo que hace es que crece flores silvestres entrelazadas material biodegradable que lleva semillas entonces si aterriza sobre suelo fértil al final crece no sé si conocéis también el lápiz que cuando termináis el típico lápiz que cuando ya no podéis escribir casi lo podéis plantar dentro de una planta y a partir de ahí crece un árbol bueno son productos que cada vez más van metiéndose dentro de nuestras vidas productos que bueno unos tienen están más bien vistos otros son más juiciosos como puedan ser el tipo de las dietas detox con a través de orgánicos zumos orgánicos o productos orgánicos que bueno que no voy a ser yo el que entre a juzgar si es bueno o es malo simplemente es tendencia y al ser tendencia es negocio y al ser negocio es interesante simplemente de tenerlo en cuenta aquí por la zona siempre me gusta recalcar que tenemos una de las empresas que más al respecto sobre el medio ambiente está haciendo y que es bueno de presumir de ellas de tener el ejemplo de empresas que han apostado muchísimo por el conseguir los certificados Lead Code del US Grilled Building Council y vamos un parque tecnológico activo que es uno de los mayores de Europa y que considero que la empresa está haciendo buen uso de ese tipo de venta del producto por último lado por último tenemos los freemios entrelazados es decir el gratis a base de lo digo yo y bueno nosotros yo soy de los que me gusta muchísimo comprar productos que tengan un freemium siempre y cuando ese freemium vaya orientado a la generosidad yo soy usuario de zapatillas Toms de gafas Toms también el OneLab no sé si lo conocéis el producto Toms que son zapatillas básicamente es una marca argentina que vende zapatillas y por cada una que compras entregan otra a alguien a un niño que lo necesite han ampliado los complementos a gafas también a otro tipo de complementos y lo que hacen es por cada gafa que compras otorgan otra gafa a la gente el proyecto de arriba antes bueno los que seáis los que hayáis pasado tiempo en Europa en el norte de Europa os acordaréis de que las botellas todavía son reciclables reciclables para ellos es que vas al supermercado y te devuelven dinero por ellas cuando vas a llevar la botella de cristal y las máquinas Tomra lo que hicieron básicamente es que ese dinero esa cantidad bastante pequeña que te dan por haber devuelto los cascos de las botellas la pudieras donar directamente a cualquier asociación básicamente a una ONG o pulsando simplemente un botón el dinero que se obtuvo con la donación fue increíble y esas máquinas están empezando a exportar a todo el planeta lástima que en España hayamos perdido una tendencia que en los años 80 todavía se mantenía que era el devolver los cascos y bueno pues creo que nos hubiéramos sido un poquito más solidarios porque realmente es un uso o al menos es un gesto muy sencillo para nosotros y muy importante para todas las ONGs bueno antes que pasar de esto también me gustaría mostraros una web y es pensaba que la tenía puesta en la presentación perdonad esquiva vale no sé si conocéis el proyecto Kiva pero Kiva se trata de que bueno es una nueva forma de prestar dinero o dar dinero a las ONGs una ONG tú das el dinero realmente a veces sabes lo que hacen con él otras veces no tanto bueno pues Kiva intentando cumplir ese hueco lo que hizo es convertirse en una especie de intermediario de microcréditos para personas que necesitan lanzar sus propios proyectos con lo cual lo que hacían es que a través de cualquier cantidad de dinero una cantidad bastante baja vosotros podíais dar ese dinero a un proyecto hacer el préstamo y lo bueno de todo es que tienen una tasa de devolución de los préstamos bastante importante por ejemplo imaginar han hecho 9.433 préstamos 39.221 personas han dado dinero esta semana se han conseguido 3.600.000 dólares esta semana hay 5 segundos entre cada uno de los préstamos que se realizan se han comprado 410 tarjetas de Kiva que al final es para y el 98.59% es el ratio de devolución de vuestro dinero es decir vosotros no estáis donando estáis dejando dinero para que otra gente pueda montar su propio proyecto podéis elegir cualquier tipo de proyecto por ejemplo elijo uno y puedes prestar 25 dólares a la asociación uno de mayo group que quieren bueno realmente montan quiere montar en Paraguay no sé exactamente lo que es no me ha dado tiempo para leerlo pero aquí tenéis la vamos todo hasta los intereses que os aportarían a vosotros por haber dejado el dinero y cuánto es el total de dinero que necesitan y cuánta gente ha puesto dinero y cuántos meses llevan en Kiva y todo creo que es una manera nueva de ser generoso es una manera que encima no te vamos a decirlo así de claro no te afecta económicamente al dinero porque el dinero te lo devuelven al menos en el 98% de los casos y bueno creo que es un modelo de negocio que es bastante interesante y que bueno estuve en Kiva la semana pasada porque hay un español que empezó como voluntario Kiva funciona a través de voluntarios también voluntarios que se destinan a distintas partes del mundo para ayudar a buscar esa gente cómo darles conceptos básicos de finanzas cómo explicarles cómo concederles el préstamo bueno firmar los papeles de concesión del préstamo todo es una es vamos es una manera muy sencilla de poder empezar a hacer un voluntariado y Juan lo hizo en el 2012 y ahora es el responsable de Latinoamérica de Kiva y bueno la verdad es que estará este año en San Francisco si alguno va por San Francisco y necesita con el contacto de él para hablar con él cada vez que hablas con Juan sales con las energías cargadas y es una de las personas que que más respeto yo tengo de todo este mundo era uno de los que trabajaba en banca ganaba muchísimo dinero y se dejó todo por este proyecto y la verdad que chapo ese tipo de personas que son difíciles de encontrar bueno perdonadme continúo después bueno no sé si conocéis como es el como les he empezado comentando el tema de alimentación no sé si conocéis Amazon Fresh en dos horas tenéis el producto en casa yo lo he probado en San Francisco es una locura la verdad es que te traen la compra y es fantástico o sea también podéis veros el vídeo o sea hay cualquier tipo de producto que os imaginéis pero como todo tiene un modelo de negocio offline por debajo y es una plataforma en la cual cualquier persona puede darse de alta para convertirse en comprador ellos no van a los supermercados y negocian con los supermercados negocian con las personas que van a hacer la compra y esa persona hace la compra como si fuera para él y ellos ganan puntos o ganan más comisión conforme la satisfacción haya sido del cliente porque lo que tenían claro es que si iban a los supermercados en principio podían darles el producto que ellos querían entonces Instacart que es el producto que os estoy hablando yo se está diferenciando de Amazon Fresh de esto Amazon Fresh trata con los supermercados y los supermercados preparan el producto y Instacart lo que trata es con personas que van a comprar hacen la compra y la llevan al centro cercano o la dejan en un Uber que pasará a recogerles la compra en la puerta del supermercado con lo cual el producto está comprado como si fuera para ellos siempre se está mirando muchas veces la fecha de caducidad y el usuario que somos nosotros que somos los que hemos hecho el pedido hacemos el rating de cómo nos ha llegado y que si está todo correcto o hay algún producto caducado y esas personas cobran su comisión a base de ese producto y creo que es otro ejemplo de modelo encontrado por detrás offline de un modelo online que está triunfando Amazon Dash no sé si lo conocéis no sé si lo conocéis no sé si lo conocéis no les de la ruedera ruin tu ritmo introduzco el botón Amazon Dash para Prime un simple modo para reorder las importantes cosas que siempre se van a la luz así que no se van a la luz no se van a la luz setla para order lo que quieras y pressa cuando se van a la luz y obtener un alerta en tu teléfono para que es fácil cancelar si no se van a la luz y con el primer y con el primer de nuevo te vas a la luz delivered a tu puerta antes de la luz y nunca se van a la luz bueno como podéis comprobar Amazon lanzó este producto básicamente para que acabaran consumiendo dentro de sus tiendas pero la verdad es que es una pasada yo intenté comprarlo bueno intenté pedirlo porque yo también era Prime Member pero es imposible están agotados y bueno lo único que hace es que cuando tú pulsas ese botón se te pone una orden de compra dentro de tu móvil a la espera de tu confirmación del producto de bueno del producto en cuestión con lo cual cuando se te olvida algo directamente pulsas el botón y tienes el producto en si tú confirmas a través del móvil tienes el producto en casa en horas o al día siguiente que es el periodo que tienen de entrega y es una otra forma de fidelizar a los clientes para que no vuelvan a volver a comprar en otros sitios y bueno que capten a a esa persona para como cliente fiel como veis aquí también es el bueno es bastante sencillo al final lo que han sacado es un mando en el cual tú puedes hablar puedes escanear un código un código de barras y directamente ese producto se te añade a tu a tu lista de la compra y por último es el último capricho que me traje para casa que es el Amazon Echo que no sé si lo conocéis también pero es un producto bastante bastante básicamente es un Siri un Siri que ha lanzado Amazon que funciona bastante bastante mejor que bastante mejor que que lo que Siri y Google Voice hacen y básicamente es un altavoz 360 que funciona bajo tus órdenes bueno si queréis os veis el el vídeo básicamente al final es un altavoz que lo que hace es conecta todos los servicios que tiene Amazon como Amazon Prime Music como Amazon Audible que es el servicio de libros leídos el servicio de to do list para poder hacer una compra directamente puedes comprar desde el dispositivo puedes preguntarle por cosas en la Wikipedia puedes preguntarle por el cambio de moneda puedes preguntarle por información sobre un país puedes preguntarle cualquier duda que tienes como se deletrea y bueno la verdad es que yo durante el mes que llevo probándolo es algo que me encanta porque llegas a casa y simplemente dices Alexa play music y empieza a funcionar y bueno es una chorrada es un altavoz barato 360 y que creo que que está mucho por venir que es un test que está aprendiendo mucho y que han abierto la vía terceros y que con esto y con If This Then That que es otro servicio web que hay ahora puedes encender apagar las luces abrir cerrar la puerta bueno apagar televisiones cambiar de canales conectar Netflix cualquier tipo de servicio que se os ocurra y bueno estamos en un cambio tremendo y creo que el cambio está en la voz y a partir de ahí hay que ver cómo podemos engancharnos a este tipo de modelos para que podamos o bien comprar o bien recibir feedback o bien recibir cualquier cosa a través de de este tipo de dispositivos yo la verdad lo último que me que me quedaba es mostraros este vídeo y platos para poder etty y aparece en lo Gracias. 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 César. Sí. Bueno, nada, enhorabuena, felicidades, muchas gracias por el pedazo webinar con unos modelos de negocio que creo que nos han dejado alucinados a todos. Son espectaculares. Aunque nos hemos pasado de tiempo, que creo que a nadie le importa con esto, si quieres te hago un par de preguntas que nos han dejado. Bueno, Pascual dice, ¿algún modelo de negocio en internet del sector del vino? Correcto. A ver, tiene su Vinium, que es uno de los proyectos que ha sido lanzado en España y que ha sido uno de los más exitosos. Creo que al final tampoco, bueno, básicamente lo que trasladaron es el típico club del vino mediante suscripción y aparte tienda online básica. Básica, o sea, pero ellos crecieron muy bien, hicieron las estrategias muy rápidas y creo que están ya en casi cerca de 10 países y creo que están creciendo muchísimo. Después, proyectos que he visto en vino, lo que he visto y que quizá nosotros no tengamos esa cultura, pero más en California, que tienen la cultura del Valle de Napa más de salir de vinos, lo que están haciendo es catas, como grupos de catas cerradas con sommeliers. Entonces, básicamente lo que hacen es que el sommelier prepara una cata y todo lo que es el booking, toda la compra y toda la preparación se hace a través de internet. Increíble. Vale. Bueno, yo particularmente sí que tengo una pregunta que hacerte y es respecto de muchos de los modelos que nos has contado de las innovaciones que son muy, muy de Estados Unidos, muy, me imagino que del Silicon Valley y de esa cultura. ¿Tú crees que tienen una traslación lógica al entorno europeo o al entorno español? ¿Crees que se pueden traer aquí solo por el hecho de que es una idea genial? No habría que hacer una adaptación. Ya están. Ya están aquí. Están comenzando a salir. Es decir, aquí lo único que ocurre es que nuestros legisladores tienen mucho miedo a las cosas que desconocen y normalmente las prohíben. Vale, entonces eso es uno de los fallos porque, por ejemplo, Uber para mí me parece un proyecto fantástico. Uber Pop no me parece bien. Uber Pop me parece demasiado contradictorio y demasiado difícil de entender porque lucha contra unos principios que hay basados que son los taxistas y creo que los taxistas deberían de tener también una legislación distinta. Pero claro, como no hay legisladores que sepan esas legislaciones, al final lo que están haciendo es luchar entre ellos y pegándose por lo mismo. Ahora lo último que he escuchado es que van a prohibir blablacar y, vamos, no sé entender, no entiendo este país que lucha contra la innovación a base de prohibición. Este y otros países, no solamente es este. Es decir, Francia creo que también estaba en follones. México con Uber han tenido, bueno, sus más y sus menos. Y veo que son dos proyectos de los que os he hablado, al final están todos aquí. Yo conocí dentro de la última clase de Fundesem que tuve del MBA un chico que en su proyecto es ofrecer una serie de casas sostenibles a ciertos países subdesarrollados y lo que ofrecía es por cada paquete de casas que eran modulares, lo que ofrecía era montarles una escuela. No les vendía otra casa, sino les montaba una escuela entera. Con los muebles, con todo, o sea, y es decir, piensas y dices, ostras, pues me parece un proyecto genial. Porque es difícil que la gente se corrompa ahí y que, bueno, que compras las casas y hay un fin benéfico después. ¿Y sale de dónde? Del máster de Fundesem, del MBA. Veo gente que está haciendo uno por uno productos compra, la tendencia de un café prestado, lo he visto en panaderías de una barra de pan prestada, el hecho de que la gente pueda comprar una barra de pan y esa barra de pan vaya directamente a Caritas o vaya directamente a gente que la necesita. Creo que modelos están saliendo muchísimos. Dacia está en España, hay muchísimos coches Dacia. One Laptop Per Child no ha llegado a España, pero gracias a Raspberry Pi, que es otro proyecto, tenemos ordenadores por 30 dólares y cada vez más se están bajando los precios. Google tiene algo preparado gordo para las tiendas y vemos que cada vez más se acercan a soluciones bancarias. Con lo cual creo que estamos en un país que en los últimos 10 años, si echamos la vista atrás, hay muchísimas cosas que han cambiado. Hace 10 años no sé cuánta gente compraba por internet, pero ahora muchísima gente ha comprado ya al menos algo por internet. Y hay gente que lo hace asiduamente. Yo, por mi forma de pensar, pues mira, yo necesito todos los servicios que tenía en San Francisco. Porque a mí me ahorraba muchísimo tiempo. Yo compraba por la noche cuando llegaba a casa simplemente hablando a Amazon, hablándole al Echo. Hacía la lista de la compra. Mientras estaba cocinando, hacía la lista de la compra y después miraba el móvil por sí, porque mi inglés no es perfecto y con lo cual siempre salía alguna cosa que decía esto, ¿qué cojones es que me ha puesto aquí? Pero confirmabas la compra y era en cuestión de nada. Y ese tiempo es para ti. Ese tiempo lo inviertes en leer, lo inviertes en ver Netflix, en ver cualquier cosa. Yo no sé, televisión. Yo ya casi me consumo televisión. O sea, me he tenido que hackear aquí un VPN para poder... Hackear, no. Montar un VPN para poder seguir viendo Netflix, porque en Netflix en España todavía no está. Hay otros servicios, pero no tienen todo el contenido que tiene Netflix. No sé, creo que la música igual. Spotify ha cambiado la forma en la que escuchamos la música. Hay distintos proyectos que también han cambiado la forma en la que estamos escuchando la música. Entonces, dime qué no ha cambiado, qué no ha modificado. O sea, es que vamos para ello. Vamos enfocados a ese cambio continuo y, bueno, a cultura colaborativa, sobre todo. Efectivamente. 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 Y es lo que dices tú. Ama lo que haces. O haz lo que amas. Y sobre todo, esperando que no todas las innovaciones nos lleguen de Estados Unidos, sino que, como tú dices, incluso en Fundesen, en un máster como Fundesen, te encuentras con gente ya con iniciativas, que es lo que hace falta. O sea, que no es esperar que lleguen de fuera las innovaciones que nos harán mejores, sino también las que nosotros podemos generar desde... Pero que no es malo, no es malo, por decirlo de alguna manera, copiar modelos que ya existen. Claro, claro. Porque al final el problema no es que no estás copiando, es imposible copiar algo que se ha hecho. Porque tú lo vas a tener que hacer de otra manera, porque la sociedad española, pues no es lo mismo un vasco que un sevillano, que un valenciano, que un catalán. O sea, somos totalmente distintos y tú tienes que innovar en cada una de las zonas y tendrás que hacer venta regional dentro de tu modelo y lo que te vale para aquí no te vale para allá y tienes que cambiar la forma de hacerlo y lo único que tenemos en común es el idioma y a veces ni eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Copiar algo de allí y traerlo aquí o ver un modelo allí y tratar de replicarlo aquí no es tan sencillo. Por eso es importante que haya mucha gente que lo esté intentando. Yo, por ejemplo, te digo, en Valencia es que no me acuerdo ahora cómo se llaman los chicos estos que están lanzando el proyecto que es muy similar a Instant Card, My Order, creo que es. Pues ellos están, a ver, la nevera roja con Just Eat, sin delantal, son proyectos que, bueno, Frivalia, son proyectos que han acoplado distintos otros modelos que existían o que lo habían lanzado ellos también primero o a la misma vez y que han sido casos de compra, de adquisición o cualquier otro... Digamos, que hay mercado, que no tengan miedo de que hay mercado. Para las ideas siempre hay mercado. Y hay innovación, y hay innovación. Hay mucha innovación pendiente. Y deseando que... Que todo lo que hacemos... Sí, sí, dime, 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 César. No, que hay muchísimas cosas que hacemos todavía offline en España que en otros sitios hacen en online y que hay muchísimo online por ahí pendiente todavía. Sí, deseando, como has apuntado tú, que las legislaciones y que las personas que tienen que impulsar esa innovación en cierta manera, pues, se pongan las pilas y dejen de tener ese miedo del que tú hablabas. Correcto. Así es. Vale. Pues si quieres lo dejamos aquí, si te parece. César. Fantástico. Muy bien. Nada, yo creo que todos te agradecemos mucho este webinar que nos has dado, la inspiración que nos has generado, porque al final todo esto es ver otras ideas para decir cuáles son mis ideas propias y qué puedo hacer con ellas, ¿no? Y saber que sí que puedo hacer muchas cosas con mis ideas. Solo hay que amar lo que tú haces, efectivamente. Muy bien, César, pues muchas gracias por estar aquí en Fundesend, por este webinar estupendo y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, César. Hasta luego. Muy bien, pues aquí lo dejamos ya. Recogemos las felicitaciones de la gente. Gracias, ha sido fantástica. Por supuesto, gracias también a todos vosotros por haber estado aquí. Y a estas horas, en verano, en agosto, haciendo algo que se supone que no deberíamos de estar haciendo, pero que a lo mejor es lo más interesante que podemos estar haciendo en este momento. Muchas gracias a todos. Seguimos con los webinars de Fundesend. El próximo jueves tenemos ya el último de esta serie de cuatro webinars. Os esperamos. Un saludo a todos. Hasta luego.